¿Quiénes son tus binomios, Ecuador? La defensa te trae este especial de las elecciones 2025. Hoy, Revolución Ciudadana. La RC nace como Alianza País allá por el inicio del 2006, liderada por Rafael Correa, pero tuvo que abandonar ese primer movimiento cuando se dio la ruptura entre el correísmo morenista en 2017. De hecho, Alianza País pasó a ser Mover y ya no existe ante el CNE. La RC nace entonces fundada por Iván Espinel con el nombre de Movimiento Fuerza Compromiso Social. Actualmente es un movimiento de izquierda progresista antineoliberal y sigue liderada por Rafael Correa. Su binomio está conformado por Luisa González y Diego Borja. Este es el segundo intento de González por lograr el sillón presidencial. Y ahora, conozcamos quién es Luisa González. De acuerdo al portal del Cenecit, perfila como abogada, máster en alta gerencia y máster universitario en economía internacional y desarrollo. En el SRI sus declaraciones de impuesto a la renta muestran valores de 2020-0, 2021-456, 2022-5.490 y 2023-818. Por parte de denuncias en Fiscalía, no se registra denuncias en su contra. En el portal de la Judicatura, en los últimos cuatro años no registra procesos. En Contraloría, su última declaración como asambleísta nacional registra 42.612. En la superintendencia de compañía se registra en una administración anterior de presidente en comercializadora y France. Recuerda que tienes esta miniserie especial de los binomios completa en una lista de YouTube. El binomio turquesa se completa con el economista Diego Borja, quien ya fue parte del gobierno de Rafael Correa. Borja, en el SRI, ha declarado los siguientes valores en su impuesto a la renta. 2020-0, 2021-522, 2022-66,56, 2023-1161. Por parte de denuncias en Fiscalía, no se registra denuncias en su contra. En el portal de la Judicatura, en los últimos cuatro años no registra procesos. De Diego Borja, aunque fue funcionario, no hay datos patrimoniales en la Contraloría. En la superintendencia de compañía se registra como accionista actual en Corpifuturo, Translip, Producción y Comercialización Agroindustrial, Montbrun, TIP Staff, Master Solutions, Gestión y Construcciones Gesticon. ¿Te convencen estos candidatos? Déjanos saber en los comentarios si este es tu binomio.